Este convenio requiere de que nosotros brindemos protección integral a todos los niños que ingresan aquí en forma transitoria, lo más transitoria posible, mientras hacemos un profundo abordaje con las familias biológicas en vistas a un posible y rápido reintegro familiar. Y bueno, si esto no fuera posible, en última instancia entonces condiciones de adoptabilidad y el ingreso a una familia adoptiva. El Hogar del Bebé funciona desde 1999 con niños de 0 a 7 años, divididos en dos hogares. Actualmente hay 82 niños en la institución. El trabajo del Hogar del Bebé también se extiende acompañando a las familias a los cuales los pequeños son restituidos. Este apoyo pasa por contención profesional, pero también con canastas de alimentos y otros objetos como heladeras, camas, etc. La vida de los niños acá en el Hogar del Bebé es una vida institucional que tratamos. Nosotros hacemos grandes esfuerzos para que pueda parecerse lo más posible a la vida en familia, teniendo en claro que no lo somos y que nunca lo vamos a poder ser. El primer objetivo de trabajo es con la familia biológica, en vistas a restituir el derecho del niño a permanecer dentro de su familia biológica. Bueno, el trabajo es muy intenso, ¿no? Lo hacemos a través del equipo social, la metodología de trabajo, por supuesto, es entrevistas con las familias en el centro, es ir al territorio donde debemos investigar qué posibilidades de reintegro, coordinar con otras instituciones, organizaciones, de INAHU mismo, de recursos de INAHU en territorio, de Mides, de la salud. Y bueno, salir a la búsqueda de referentes adultos responsables, capaces, válidos para asumir la crianza de un niño. El INAHU y el INDA aportan económicamente al proyecto, pero la sustentabilidad del mismo depende en gran medida del aporte de la sociedad. Se puede colaborar comunicándose con el hogar para aportar a través de débito en tarjetas o por los teléfonos 0900 desde el 50 al 53.